El padre de la niña de 11 años hallada muerta en San Cristóbal Considera que las autoridades ocultaron y ocultan informaciones con relación al caso A continuación le ofreceré más detalles en exclusiva Hola que tal sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias Ya llegó la hora 2.0 Bueno señores y luego de que fue hallado el cadáver de la niña de 11 años William y Lorenzo Herrera quien fue reportada como desaparecida hace varias semanas en San Cristóbal El padre de la menor consideró que las autoridades ocultan informaciones Con lágrimas que se deslizaban por sus mejillas William y Lorenzo cuestionó que no se le haya avisado del hallazgo del cadáver ¿Tú crees que tenemos que esperar mañana para conocer el cuerpo de un hijo de uno? Más angustias así no se puede Las autoridades para mí que sabían algo Yo le caí atrás Señaló Así mismo adelantó Que pedirá la destitución de un fiscal de la provincia De quien solo dijo Que se apellida Apolinar Ya que presuntamente estaba tapando el caso Él nos estaba tapando el caso Él quería soltar al preso Desde el principio Lo quería soltar Y que no había prueba Nosotros estamos desesperados Perdí la única hija que tengo Es preso La niña William y Lorenzo Herrera Había sido reportada como desaparecida Desde el pasado 20 de julio En el sector La Piña Madre Vieja Norte En el sector de San Cristóbal Y su cuerpo fue encontrado En estado de descomposición En el interior de una borsa En la autopista 6 de noviembre Ellos lo llamaban a él Que tenían Para que veniera a reconocer Y ahora Que no hay nadie Y que no recibía eso Y no hay para mañana También Mangus de mañana Para reconocer el cuerpo De un hijo de uno Así no se puede ver Cómo es que está funcionando Este país Después de 15 días De 16 días Autoridad Para mí que sabían algo allá No sabían algo Oye fue directamente Le ataba el cuerpo Y yo andaba con ellos Desde el principio Y no te avisaron previamente Yo fui que le quedé atrás a ellos Yo le quedé atrás Ellos no me dijeron Vamos ni nada Yo estaba en las 17 de temprano Allá nosotros entramos a Canadá Entonces anda a Canadá Que juegan vaquedol Y estaba buscando El perro se embaló Corriendo para arriba Ni eso me dijeron ellos Que las hallan Me lo dijo Que un amigo mío Y me llamó De la Cruz Roja Sube para arriba Para la 6 de noviembre ¿Ustedes piensas tú Que le han ocultado información? Allá le han ocultado información ¿Cómo que le llamé el fiscal? Apolinal El fiscal Yo quiero algo A pedir la institución de él Porque él no estaba tapando el caso Él quería soltar el preso Desde el principio Lo quería soltar Y que no había prueba Y no tapó El caso a nosotros Con otro de él Entonces Ahí no hay un macuto ¿La niña la encontraron En una bolsa? Vi que es un saco Porque no me dejaron Pulsarme Estaba ella No querían que yo cruce Después de tantos días De incertidumbre Ahora tener que esperar Hasta mañana ¿Qué piensan ustedes? La exesperación Claro Estamos desesperados Ya mira Como nosotros estamos Perdí la única hija Que tenía Dime tú ¿Tu nombre hermano? Wilmy Lorenz Por el momento Estas han sido Todas las informaciones Obtenidas Déjenme saber Qué opinan ustedes Con relación a esta noticia Así que los invito A suscribirse a este canal Darle me gusta Al video Y a compartir La información Por todos los medios Adiós ¡Gracias!